...hemos distinguido a 37 empresas e instituciones... ...que se han caracterizado por implantar... ...el sistema de calidad turística en sus empresas... ...esto es fundamental para que Santa Cruz de Tenerife... ...mejore como destino turístico... ...la implicación de las empresas y en las instituciones... ...en dar el mejor servicio posible a los turistas... ...es lo que nos va a convertir... ...en la capital turística de una isla turística. Como concejal de promoción económica... ...dar las gracias a todo el equipo de la Sociedad de Desarrollo... ...por hacer realidad este proyecto... ...y que Santa Cruz de Tenerife sea un referente a nivel nacional... ...también agradecer la colaboración público-privada... ...porque sin esa coordinación... ...no sería posible tener los destinos de excelencia... ...en Santa Cruz de Tenerife. Las 37 empresas que han sido distinguidas en el día de hoy... ...van a poder tener en su puerta un emblema... ...que nos den esa idea de esa apuesta por la calidad... ...como destino turístico... ...el futuro de Santa Cruz va vinculado... ...a la apuesta por la calidad... ...pero también una apuesta muy importante por su historia... ...por su pasado... ...en hacer las cosas mejor... ...respetando las tradiciones, la autenticidad... ...y a partir de aquí, con esta distinción... ...comenzamos un camino... ...que nos va a llevar al éxito asegurado.